Grupo ARH Laboratorios Grupo ARH Laboratorios Grupo ARH Laboratorios Grupo ARH Laboratorios Grupo ARH Laborators en la sangre independientemente de que la concentración de eritrocitos sea baja, normal o aumentada. Cuando la concentración de eritrocitos es baja recibe el nombre de eritropenia o eritrocitopenia. Cualquiera de los dos términos es correcto cuando está normal y cuando está aumentada recibe el nombre de eritrocitosis. Los valores normales de hemoglobina en hombres va de 13 a 18 miligramos sobre decilitro, en mujeres de 12 a 16 miligramos sobre decilitro y en mujeres embarazadas de 11 a 16 miligramos sobre decilitro. Es importante recargar que la hemoglobina se define en cuanto a la edad, el sexo, la raza, la presión atmosférica y en este caso en pacientes si sufren una patología o alguna condición fisiológica que afecte los niveles de hemoglobina como es el caso del embarazo en mujeres y pacientes que fuman mucho o presentan tabaquismo. Las anemias se clasifican al tamaño, es decir, utilizando lo que es su volumen, el volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media. En este caso en relación al volumen globular se clasifican en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. En cuanto a la hemoglobina se clasifican en hipocrómicas y normocrómicas. Hay otra clasificación que es la clasificación de la OMS que clasifica en cuanto a la severidad a la determinación de la hemoglobina. La clasifica en grado 1 cuando se obtiene una hemoglobina de 10 a 13 miligramos sobre decilitro, grado 2 de 8 a 9.9 miligramos sobre decilitro y grado 3 de 6 a 7.9 miligramos sobre decilitro y grado 4 cuando la hemoglobina que presenta el paciente es menor a 6 miligramos sobre decilitro. Dentro de este tipo de anemias microcíticas encontramos lo que es la anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro, es decir, la que estamos hablando, pero también se encuentran las que son las tarasemias y se presentan por la síntesis defectuosa de globinas y las anemias hidroblásticas que se presentan como sobrecarga de hierro por los defectos de síntesis del grupo hemo. La anemia ferropénica en sí ocurre cuando los requerimientos de hierro disminuyen o en sí son ausentes. Esto, por lo consecuente, disminuye así también la síntesis de hemoglobina. Se caracteriza por ser una anemia microcítica hipocrómica, sus glóbulos rojos son pequeños y su hemoglobina es disminuida. En el fuente sanguíneo vamos a ver eritrocitos pálidos. Los síntomas que se presentan en un paciente son el resultado de un aporte insuficiente de oxígeno a causa de la anemia, función defectuosa de las enzimas dependientes de hierro. El hierro es muy importante porque aproximadamente el 70 al 75% del hierro absorbido ha sido transportado y utilizado en lo que es la eritropoyensis. El hierro en sí interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, participa en la producción de elementos de la sangre como la hemoglobina, forma parte del proceso de respiración, tiene un papel fundamental en la síntesis de ADN y la formación de colágeno, aumenta la resistencia en las enfermedades, es decir, el hierro interviene en lo que es la fagocitosis en el sistema inmunológico, específicamente en neutrófilos y la actividad microbiana, así como en la respuesta proliferativa de los linfocitos T, por eso el hierro es un mineral muy importante. Las causas de la deficiencia de hierro, por hemorragias, desnutrición, una absorción deficiente del mineral, incrementos en los recolgimientos nutricionales, como en ese caso de embarazo, en enfermedades crónicas, en infecciones parasitarias, en trastornos hereditarios, trastornos de tiroides y en obesidad. En sí, el hierro es un micromineral muy importante para la vida, aunque se encuentre en muy poca proporción en el cuerpo humano. Es primordial para el transporte del oxígeno y el proceso de respiración celular. El hierro se absorbe en el duodeno y el cemento superior del yoyuno y depende del tipo de molécula de hierro y de qué otras sustancias se ingieran para que se pueda absorber. En este caso, la mejor absorción se da en el hierro en forma de hemo, el hierro que proviene de la carne. El hierro no hémico, el hierro que proviene de los vegetales, es de mucho más difícil absorción. Una vez que el hierro es absorbido, la mucosa intestinal es transferido por la transferrina, una proteína que se encarga de dicho transporte. Esta proteína se sintetiza en el hígado y transporta lo que es el hierro a los receptores específicos de los eritroblastos. Y una vez que lo transporta al eritroblasto, la transferrina es reutilizada. Tiene una vida plasmática aproximadamente de 8 días. Su síntesis va a depender de los requerimientos de hierro. Aumenta cuando hay una deficiencia de dicho mineral, pero también disminuye en cualquier tipo de enfermedad crónica. Una vez que el hierro es utilizado, una parte se utiliza y otra parte se almacena. En este caso, hay dos formas de almacenamiento. Una es la ferritina y otra es la hemocidrina. La más importante es la ferritina, que es una fracción soluble y de depósito activo localizado en el hígado, médula ósea y vaso. En los eritrocitos y en el suero. En este caso se dispone fácilmente de hierro almacenado de esta forma. El segundo depósito de hierro es la hemocidrina, que es relativamente insoluble y se almacena sobre todo en el hígado y en la médula ósea. El cuadro clínico que presentan los pacientes que cursan con una anemia por deficiencia de hierro son fatiga, palidez, cefalea, mareos, debilidad, cansancio, taquicardia y taquipnea. Para que se llegue a una anemia por deficiencia de hierro hay diferentes etapas. En un paciente normal, pues el depósito de hierro va a ser normal, su transporte de hierro, el hierro eritrocitario, la ferritina y la hemoglobina, todo va a ser normal. Cuando empieza lo que es la depresión de hierro, que es la etapa 1, ¿qué es lo que pasa aquí? El depósito de hierro empieza a disminuir, la ferritina empieza a disminuir, la transferrina puede encontrarse normal y la saturación de transferrina puede encontrarse ligeramente disminuida. En la segunda etapa, que se conoce como eritropoiesis insuficiente por déficit de hierro o ferropenia sin anemia, los depósitos de hierro disminuyen o se encuentran ausentes. El transporte de hierro disminuye, pero el hierro eritrocitario se encuentra dentro del normal. Por eso se conoce como una ferropenia sin anemia. Es decir, aún no afecta lo que es la hemoglobina dentro de los eritrocitos. La saturación de transferrina disminuye, la transferrina aumenta. Y la última etapa, que es la anemia por deficiencia de hierro en sí. Aquí pues ya los depósitos de hierro van a ser ausentes, es decir, van a estar disminuidos. La ferritina va a estar disminuida, la transferrina va a estar elevada. Cuando ya es una anemia por deficiencia de hierro, empieza el paciente a presentar los síntomas. El diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro pues se va a dar mediante el estudio de la citometria hemática. Vamos a encontrar eritrocitos normal, bajo o en ocasiones elevados. La hemoglobina va a estar baja, el hematocrito va a estar bajo, el volumen glubular medio va a estar bajo, la hemoglobina corpuscular media igual va a estar disminuida y la concentración media de hemoglobina corpuscular puede estar normal o baja. También se realiza lo que es un perfil de hierro, en el cual el hierro cérvico va a estar disminuido, la capacidad total de captación de hierro va a estar elevada y la ferritina, que es el depósito de hierro, va a estar disminuida. También le realizamos lo que es un flotisanguíneo, en el cual vamos a encontrar anulocitos, microvalocitos, leptocitos, eliptocitos, vamos a encontrar hipocromía, vasofilia difusa, codocitos, poequilocitos, dependiendo de la severidad de la anemia vamos a encontrar peritroblastos. También se le puede realizar lo que es reticulocitos, pueden estar bajos o normal. Aquí presento lo que es un algoritmo de lo que es la deficiencia de hierro, vamos a determinar si es positivo o negativo. Cuando es positivo es porque ya se le realizó lo que es el perfil de hierro y el hierro cérvico está disminuido, entonces va a ser una anemia por deficiencia de hierro. Si no, se encuentra disminuida, entonces es una deficiencia de hierro sin anemia. Si la deficiencia no ha afectado lo que es la hemoglobina, en este caso se investiga la etiología de la insuficiencia de hierro y cuál va a ser el tratamiento, pues incrementar la ingesta de dicho mineral y seguir lo que es el tratamiento y la revaluación del paciente. Cuando está negativo se evalúa lo que es, por qué se está dando lo que es la anemia. Si no es por deficiencia de hierro va a ser otro tipo de causas. Aquí presento casos clínicos, en este caso es un paciente de censo femenino de 38 años de edad, que refiere a realizarse en este caso el estudio solo por chequeo. Vemos que es una anemia micrositica hipocrómica, le montamos lo que es los reticulocitos y los reticulocitos salieron ligeramente elevados, en el flotis pudimos observar anulocitos y microvalocitos, codocitos, poiquilocitos. Y también la paciente tenía lo que es un perfil tiroideo, entonces vemos que la anemia se debe más que nada a una patología de tipo tiroidea. Un paciente de sexo masculino de un año de edad con antecedentes de anemia, quien llevó tratamiento con hierro, pero no se especifica el tiempo. Vemos también que es una anemia micrositica hipocrómica, también se le montó el reticulocito, hubo un conteo de reticulocitos elevados, que es en el flotis sanguíneo, se le pudo observar anulocitos y microvalocitos en cantidad moderada, vasofilia difusa, codocitos, eliptocitos y poiquilocitos. El paciente pues tiene un perfil de hierro, podemos observar que la ferritina está disminuida, la transferrina sigue elevada, el hierro está dentro del normal, pero casi llegando al límite inferior. Entonces aquí en este caso pues vemos el seguimiento del paciente. Es de una paciente embarazada de 39 años de edad que refiere cansancio como única sintomatología. Aquí por el estado fisiológico de la paciente pues es una anemia, es una anemia micrositica de igual manera y podemos observar que es una anemia micrositica hipocrómica. El tratamiento de los pacientes que acursan con anemia micrositica hipocrómica y en este específicamente una anemia por deficiencia de hierro es en concentración de establecer el déficit del mineral y va a depender de la seguridad de la anemia y por lo general se emplea la ingesta de sulfato ferroso vía oral. También es el aumentar la ingesta de elementos ricos en hierro como es la espinaca o verduras de tipo verde y en caso de hemorragias pues controlarla. Es muy importante poder establecer el diagnóstico oportuno y principalmente este tipo de anemia es muy común a nivel mundial, es la anemia más común y la que más causa daños a la salud del paciente por la sintomatología que cursa. Por eso es importante mantener un equilibrio en esta alimentación, mediante el ejercicio y llevar una vida saludable. Y bueno eso sería todo, si tienen alguna duda pueden distribuir al Grupo Arrecha Laboratorios. Soy el Químico Jesús encargado del área de Hematología y pues muchas gracias por su atención. Tu salud merece calidad y te vamos a cuidar mirando bien lo que hay en ti. Grupo ARH Laboratorios. Gracias. 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 Gracias.